Según René Cueto, vocero de la diócesis de Oruro, más de medio centenar de jóvenes acompañados de sacerdotes participan de la Jornada Mundial y la Juventud en Brasil, en la que se reúnen con el Papa Francisco. Bueno, hay toda una enorme delegación que se ha desplazado hasta Brasil para el encuentro con el padre en su primer viaje a América Latina. De Bolivia es una enorme delegación que ha ido y con referentes, además, diosesanos. En este caso, como un medio centenar de orudeños, junto al padre Marcelo Molina están allá, que forman parte, además, de una enorme delegación de Bolivia. A través de los distintos boletines de la Conferencia Episcopal, nuestra compañera Carmen Bocángel está reflejando todo este hermoso encuentro, esta enorme experiencia que están sacando en el Encuentro Mundial de la Juventud, que se lleva a cabo y prácticamente sería el primer acto así oficial y de masas del Pastor de la Iglesia Universal.